Solicitamos autorización a la Fiscalía, el fiscal en este caso quiso estar presente en la dirigencia para hacer una inspección ocular del teatro de los hechos y así compatibilizarlo con toda la información que se produjo en el ámbito forense aquí en la provincia de Catamarca y en la ciudad de Buenos Aires relacionado con el homicidio donde resultara víctima Juan Carlos Rojas, ¿verdad? Bien, en base a esa visita que estuvieron en la Casa de Rojas, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Van a entregar algún tipo de hipótesis en cuanto a ello? Yo me adelanto un poquito, pero por el comentario que dejó trascender el fiscal de la causa, a partir de ahora va a convocar una suerte de plenario de peritos, esto es los peritos oficiales que han participado, tanto del CIF como de la Policía Catamarqueña, como de la Policía Federal, como del Cuerpo Médico Forense de la Nación y los peritos, en nuestro caso, de la querella, para generar un plenario y de alguna manera coordinar y producir un informe sobre cuál fue la mecánica de producción de los hechos. Esto es la información que entiendo está en el camino de la investigación que está dirigiendo el fiscal. Raúl, con su vasta trayectoria en estos tipos de casos, ¿qué análisis hace? Porque llevamos transcurrido y se cumplió el primer año de este hecho y hasta el momento parece que la justicia no tiene pistas de qué podría haber pasado. No, yo creo que la justicia ha explorado una cantidad de hipótesis que están en plena investigación y que deben ser evacuadas cada una de ellas para concluir la posibilidad o no que tenga que ver con el móvil que ha provocado el crimen. Yo, por el contrario, creo que es una causa que ha tenido hiperactividad como observador de lo que es el ámbito forense, que es lo nuestro, ha sido de excelente avance. Se han, no nos engañemos, se han practicado dos autopsias que han completado la información médico-legal y se han realizado pericias de anatomía patológica, se han realizado pericias de toxicología, se ha realizado un relevamiento del escenario, se ha cumplido con todos los pasos de la investigación forense y ahora lo que estamos trabajando nosotros con los peritos locales con quienes hemos intercambiado información y curiosamente coincidimos plenamente con algunas hipótesis, es en determinar la mecánica de producción de los hechos que es donde apuntamos en este estadio de la investigación que creo que vamos a concluir sin mayores inconvenientes. ¿Pudieron leer el expediente, que tiene muchísimas fojas? ¿Qué balance hacen de ello? Justamente eso, eso es lo que nos permite opinar de que se han investigado varias hipótesis, no una varias, inclusive ha habido alguna persona imputada en una de estas hipótesis, etc. Creo que las hipótesis se van a ir agotando y la mecánica de producción del hecho de alguna manera va a permitir un poquito licuar la variedad de hipótesis. A ver, para que se comprenda. Cuando se produce un crimen uno dice no descartamos ninguna hipótesis. Sí, esto es cierto, pero a la larga nos vamos a quedar con las hipótesis razonables en función del hecho que se nos está sometiendo a análisis. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, licuar todas las hipótesis y que queden finalmente aquellas o aquellas que son las más probables para la ocurrencia de los hechos. Hay un hecho quizás clave que tiene que ver con la limpieza del lugar donde fue encontrado el cuerpo del ex ministro Juan Carlos Rojas cuando la policía le dice a la familia que puede limpiar el lugar después de que se terminaron de practicar las actuaciones de rigor. ¿Cree que ese hecho estuvo mal? ¿Que no se resguardó lo que podría haber quedado de prueba? Yo creo que la policía hizo su relevamiento del escenario que es el que hay que utilizar. Especular si podía haber habido más evidencia o no ahora ya es tarde. Yo creo que la evidencia forense y la evidencia física ha sido muy abundante. Realmente, nuestro maestro en medicina legal que ha sido el doctor Osvaldo Raffo, ya fallecido hace unos años, nos decía que el cadáver habla. Bueno, aquí el cadáver de quien en vida fuera Juan Carlos Rojas ha hablado y ha hablado mucho. Así que esa evidencia ha sido bien conservada, ha sido bien trabajada por los peritos de la provincia de Catamarca y es lo que nos va a permitir concluir la mecánica de producción de los hechos. Muy bien. Juan José Fenoglio, bienvenido a Catamarca. ¿Qué nos puede comentar respecto a las actuaciones que estuvieron haciendo y cuáles serían los pasos a seguir en cuanto a este caso? Bueno, yo participo en esto por la parte de medicina legal. Ya había comenzado mi participación con una junta médica que se realizó en el cuerpo médico forense. Y la idea es, como dijo Raúl, hacer una reunión de peritos que en parte comenzó ayer. Estaban presentes los peritos que actuaron en la autopsia del CIF y tratar juntos de llegar a una conclusión válida que se le pueda brindar al fiscal para que la investigación siga su curso. Bien, hubo dos autopsias porque primeramente se hablaba de una posible muerte natural, luego ya se avala la hipótesis de un crimen, de un asesinato. ¿Cómo se trabaja dada esta situación? No, no, pero en realidad eso yo creo que fue una confusión periodística. Las dos autopsias hablan de un homicidio. O sea que no hubo una autopsia que diga que hubo una muerte natural. Así que, como dice Raúl, el expediente está perfectamente engaminado con todas las hipótesis posibles y nosotros vamos a plantear con todos los peritos de acuerdo a las lesiones y todo lo más, cuál puede haber sido la mecánica de leche. Por último, quizás la familia en una época, en un tiempo, difundió las fotos del cuerpo del cadáver Rojas. ¿Le llamó la atención esto, los golpes que tenía el cuerpo? ¿Le llamó la atención algo en particular del domicilio, ya que ustedes estuvieron ayer en ese lugar, para que lo quieras responder? No, no, no. Yo creo que, a ver, este es, tal vez en la provincia, sea un homicidio de importancia, es un ministro, todo lo demás, pero nosotros hemos actuado muchísimos homicidios parecidos y en peor situación también. Yo creo que eso no afecta a la investigación para nada. Los elementos están perfectamente investigados. Sobre todo las autopsias, las pericias anatomopatológicas y todo lo demás, que aclaran perfectamente todo lo que necesitamos saber. Muy bien, muchas gracias. Raúl, por último, en base al trabajo que estuvieron ayer en la casa del exministro, ¿qué pudieron observar de ellos en cuanto al lugar donde posiblemente Rojas fue encontrado sin vida? No, no, indudablemente es la escena del crimen primaria, todo ocurrió en ese sitio y la mecánica de producción del hecho fue en ese lugar, que es justamente la motivación por la que hemos pedido que el titular de la querella, que es el doctor Sarkis, que representa a la hija del oxiso, es de algún modo acceder a ese sitio para compatibilizar todo aquello que nosotros vimos en el expediente que está ilustrado de manera abundante. Existen muchísimas fotografías, planimetrías, etcétera, etcétera. Inclusive hemos pedido más fotografías para ser utilizadas con unos software de última generación que nos han sido entregadas esta misma mañana. realmente lo que pretendíamos era compatibilizar todo aquello que tenemos in situ. No es lo mismo ver el escenario en fotografías o en videos que estar en el escenario. Eso es en realidad la inspección ocular a la que nosotros quisimos tener acceso que nos fue entregada, otorgada, perdón, por el mismo fiscal de la causa que reitero es el director de la investigación y él mismo quiso estar presente y creo que va a ser una convocatoria a un plenario de peritos a partir de eso.